Hola amigos y amigas, como que más de 20 millones de personas me preguntan lo mismo y sobre todo un afeccionado que me escribe prácticamente de Tunguntu en África se llama Abdul Zibda Aismund Al-Maha que me dice que yo estoy equivocado por cuanto resguarda mi comentario sobre el hecho que el equipo del fin como que es pobre el partido no sería trucado porque el equipo como que es pobre no puede comprar el partido entonces porque es pobre entonces el partido no sería trucado y que entonces yo estoy equivocado entonces ahora yo le voy a responder a este mi afeccionado que escribe de Tunguntu que se llama Abdul Zibda Aismund Al-Maha entonces le voy a explicar, ahora, querido Abdul Zibda Aismund Al-Maha tiene que saber que no existe una apuesta, aparte del hecho que yo no he dicho que el partido entre el delfín y defensa y justicia habría sido trucado, yo no he dicho que he trucado yo he dicho que hace sospechar que piensen que reflexiones, he dicho esto pero afuera de este discurso, yo ya he hecho videos donde he hablado, le he dedicado más de una hora todo sobre de cómo funciona, de cómo es los partidos trucados y que hay denuncias, hay libros escritos, hay declaraciones por parte de incluso de futbolistas famosos entonces es todo un negocio, se entiende que el fútbol es un negocio ahora, cómo funciona, muchos, yo lo he explicado pero parece que no se me entiende entonces lo voy a explicar mejor entonces le voy a decir a Abdul Zibda Aismund Al-Maha que prácticamente no es una cuestión si tú eres pobre o eres rico es una cuestión de intereses, es decir, que no es que el partido trucado es ascenso único a sentido único, no es que está en una única dirección dice si eres pobre no puedes ser trucado, si eres rico si es trucado, no, no es así se nos haría demasiado banal, las apuestas pueden ser, las situaciones de partidos trucados digamos, manipulados, pilotados, pueden ser por varias razones por factores diplomáticos, por ejemplo, si un país que necesita publicizar más determinado porque vosotros se han fijado que los futbolistas tienen la marca de, qué sé de su playera o de todo modo está el patrocinador que sponsoriza el club tal no por la marca de esta tal empresa las empresas son multimillonarias y generalmente los clubes siempre pertenecen a un empresario y entonces es siempre un hecho de intereses pues obviamente muchas veces vosotros no entienden que entre empresarios muchas veces están matrimonios, están ligados, son parientes entonces no se hacen las guerras entre ellos pues a veces solo para hueco es como una competición el fútbol pero en realidad pues al final gira el dinero para todos ahora está claro que cuando se trata de razones diplomáticas es porque si un país necesita una ayuda para que venda más sus productos obviamente estamos hablando de países fuertes económicamente que tienen productos que se exportan, que se venden en tal caso el partido puede ser trucado y se le puede dar una ventaja a tal país para que gane tal torneo para que esto aumente las ventas del medi el medi quiere decir de la matriz del tal país que produce tal producto esta es una, pero no es que solo esta puede ser esta así como puede ser razones políticas a veces porque está un conflicto entre un país y otro si entonces el otro puede que le haga ganar porque si luego este por ejemplo muchas veces están países que necesitan amistades de inversionistas extranjeros que le llevan dinero en su propio país y estos si son fuertes futbolísticamente a veces le dejan chance a este grande para que este puede ganar de manera que luego este le va a hacer el regalito de inversionistas de invertir dinero allí en el país pobre y viceversa pues no está solo esto están también las famosas casas de apuestas las casas de apuestas ya lo he explicado no están allí para regalar el dinero están allí para ganar el dinero ahora si está claro que si todos apuestan dinero a favor de un equipo la casa de apuestas para derrotar las ganancias de estos que hacen hacen que gane el otro etc es lo mismo que hace la mafia con la box el boxeador que más cotizado a veces pierde con un boxeador menor porque esto desplaza las apuestas y se sacan más lana estos son truquitos etc 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 pero esto está en muchos deportes no es que está solo en el fútbol o en la box etc entonces yo lo que he dicho del delfín y de defensa y justicia es que si defensa y justicia le había ganado 3 a 0 al delfín 3 a 0 como es posible porque no es que dice sabes este equipo cambió desde varios años en un año 3 años cambió futbolista y hoy se ha transformado en una potencia podría ser o sea decir que hoy el delfín pierde 3 a 0 y el próximo año podría ganar porque va a poner futbolistas más de calidad y bla 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 pero no estamos hablando de una distancia de años estamos hablando que en el mismo corto plazo es decir en términos de semanas con los mismos futbolistas no es posible que un equipo gane 3 a 0 y pues con el mismo equipo va a perder 3 a 0 no puede ser huele pues si tú te la quieres tragar te la tragas pero no puede ser por lógica para ser 3 no es 3 a 1 3 a 2 3 a 0 quiere decir una distancia que no le ha permitido al otro equipo de meter ni un gol significa que la superioridad técnica que tiene en este caso de defensa y justicia es demasiado superior respecto a delfín además delfín no solo pierde con defensa y justicia sino que ha perdido también con muchos otros con otros clubes y que en el grupo hasta ahora delfín se encuentra en el último lugar entonces todo esto dice que no puede ser que luego delfín le vaya ganando a defensa y justicia 3 a 0 digo habría podido ser que empataban habría podido ser que le ganaba 1 a 0 2 a 1 no 3 a 0 entonces por eso que digo hace sospechar huele pues vosotros están libres de creer lo que quieran y no tiene nada que ver que delfín es un país pobre si aún delfín es un país pobre no es delfín que paga porque muchos piensan que el equipo que paga el partido no está puede ser en algunos casos que está el equipo que compra el partido pero en muchos otros casos el equipo menor no compra el partido no no lo compra ni siquiera sabe lo que va a pasar porque lo que hace la diferencia es el equipo más fuerte y el equipo más fuerte podría recibir dinero no por el equipo menor sino por la casa de apuestas por la casa de apuestas podría recibir dinero podría recibir dinero por parte de la casa de apuestas y entonces el equipo más fuerte decide de perder para que luego se divide la lana de los apuestadores que apostaron a favor de este y entonces en todo un giro yo te doy tanto a ti tanto a mí ¿entienden? ¡Shh! bueno esto es todo los veo para más videos y partidos espero que les guste lo que les digo y si no ni modo ¡Chao a la próxima!